A la pobre de mi suegra Se la ha colado un ocupa Y no me preocupa ella Es el ocupa el que me preocupa Los lomitos no sabían Las fieras que adentro la esperaban Y el mismo al otro día La policía al pobre llamaba Pero se han enamorado Gracias a los carnavales Y cuando acaban bacán Y tomarán no se vale que dale Y como son comparsistas La cosa ya ha llegado tan lejos Que el coco no se lava Con el pilo Y la yamuta Con el pellejo Uno río Doña Paredma Con el denuncia Mucha presión Y que mamen una vera Pa' que consiga Soña adección Que han pillado Acero del carnavalero Ya que busque Que está cantando Y decirle al rontero Que el perro es carnaval El patrimonio de Caic El patrimonio de Caic Y ya después de la humanidad Esa velita mantoja Esa velita mantoja Se nos ha casado con Dios Porque mi coño es saber Que estaba la pobre Hasta el mismo moño Dicen que cuando el arral Le levantó el velo A la muchacita Se dijo en Marroquín Te cago en los puertos En la monacita No se ha casado en Triana Porque no la daba gana Parece a su comunión Vestida de blanco Porque era Ana Dicen que quiere adoptar Una niña hermosa Esta primavera Y que la disola Rambo No vaya a ir Por ella Perú Por lo que va a quitar Lo digo doña Juarenda Ponerte mucha, mucha atención Y que más venza a ver A que consiga tu selección La envidia los celos Del carnavalero Y al que busque Guerra cantando Y decirle al mundo entero Que el perro es carnaval En patrimonio de gano En patrimonio de gano Y ya después de la humanidad A mí me gusta palete A mí me gusta palete A mí me gusta palete Yo que muero con palete Y me encanta su hechura Cito bajito y redorbete Cuando lo veo en la tele Cantando copla Le digo jazza Yo creo que sería un pelo Un montón de buenos Para esta comparsa Yo voy a todos sus conciertos Me muero si me lo pierdo Y ahora te voy a contar Qué pasó en el último lieto Cierto Que quiso comamarar Enseñar los besos ¡Ay, qué aluciné! Y cuando quiso enseñar Los arboreitos Se le cayeron Los caserines Don y yo, doña Cuarenta Con el de mucha, mucha lección De donde es una vela Que consiga su redención La envidia los celos Del carnavalero Y al que busque Guerra cantando Y decirle al mundo entero Que el perro es carnaval El patrimonio de CAI El patrimonio de CAI Y después de la humanidad ¡Ay, qué aluciné! ¡Chao! ¡Chao!